¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Eso, así, mil gracias, mil gracias a toda la gente bonita que está participando de este bonito momento, en estos momentos están tomando las fotos del recuerdo, las fotos del álbum de boda de nuestros amigazos, un álbum que se va a conservar para los nietos y para los tatamientos. ¿Listos? ¡Bien! Y cruzaditos de los brazos, jóvenes, los novios, cruzaditos de los brazos, queremos que brinden por esta felicidad enorme, por esta felicidad que no queremos que acabe, que no queremos que termine pronto, al contrario, queremos que perdure para siempre, que perdure más allá de la eternidad. Una, dos y tres. ¡Salud! ¡Bien! ¡Bien! ¡Besón! 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 Otro, 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 otro Sin miedo, jóvenes, sin miedo, sin miedo Porque ustedes, a partir de ahora, son para hija A partir de ahora, ustedes tienen, pues, puesto el derecho Todo el derecho y todo el permiso, tanto de los padres Como de nuestro Señor Dios Así es que, sin pena, queremos mirar por allá El beso de la felicidad, el beso matrimonial Porque, porque no sé qué está pasando, padre Así es que, vámonos pues A la cuenta de tres, a ver si miramos ese beso Una, dos y tres Con ganas, compadre, ¿qué pasa? El aplauso, señores, el aplauso El aplauso, señores, son ¡Besón! ¡Besón! ¡Suscríbete!